Muy buenas bibliotecarios, en este nuevo vídeo vamos a hacer un super book haul de toda la lectura tanto de junio como de julio Como son bastantes libros pues vamos a dividir el vídeo en dos, por eso vais a ver que esta parte es super book haul 1 y vamos a subir el mismo día el super book haul 2 Vamos a dividir los libros no por orden de llegada, que si lo sé, pero creo que es mejor dividirlos por temática Y bueno pues también os cuento un poco por qué tanto el libro Yo empecé en junio colaborando con un canal que es Tirituastuaz, lo pondré también en la caja de descripción Y empezamos haciendo reseñas de libros, entonces empezamos a contactar con editoriales y ellas pues nos ofrecieron o bien que le hiciéramos de su catálogo o bien novedades Entonces empezamos a recibir libros y por eso son bastantes y estamos pues a dos libros por semana leyendo Entonces vamos que vamos bien, pues nada, empecemos Vamos a empezar con la narrativa en general y os traigo el libro de Yo Nunca de Eduardo Soto Trillo Que está publicado por la editorial Penguin Random House y dentro de su editorial hay un montón de sellos Pues este es el sello B Este tenemos que hacer próximamente la reseña así que tampoco os perdáis ni mi canal ni el canal de Tirituastuaz Bueno, este es Asomados al Vacío de Manuel Osuna Está publicado por la editorial Círculo Rojo Y este sí, ya hemos hecho la reseña tanto en el canal de YouTube como en el blog También os pondré abajo, abajo en la descripción os pondré todos los títulos Y si hemos hecho la reseña pues os pondré los enlaces tanto del blog como del canal Este por cierto me ha gustado mucho y está súper chulo y súper guay La verdad es que lo recomiendo bastante También os traigo este libro, Pabellón D, de Carmen León Loba Y publicado por una editorial de la ciudad de Andalucía que es Editorial Nazarí Este también hemos hecho la reseña La verdad es que es un libro bastante bueno, muy entretenido, muy psicológico Y que yo también pues os recomiendo mucho que lo veáis Bueno, también hemos empezado a colaborar con una editorial que es Les Editorial Y esta es bastante particular porque casi todos los personajes que aparecen en sus novelas Son mujeres dentro del ámbito LGTB+. Entonces yo creo que es una editorial que hay que tener en cuenta Porque da un punto de, una perspectiva totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados Además tiene un concurso de relatos que también podéis participar, también os dejaré en la descripción abajo Los libros que nos han mandado es este, este, Vamos a contar mentiras De Gairal Y pues es Pues lo que he dicho en la sinopsis es No están en una cabaña, un par de amigas Son cuatro en concreto Y empiezan a contar historias Entonces el libro en sí contiene muchas historias La verdad es que yo creo que es una de las próximas lecturas que voy a hacer También de la misma editorial es Girl, girl, girl De Ross Serra Las portadas de esta editorial son bastante chulas Son muy guays Además tiene, cada una pues tiene su marca página Tiene su marca página con el título de, o sea con la portada del libro Y la verdad es que yo soy el tonto de las marcas páginas Entonces que me pongan uno yo ya estoy súper contento Bueno y ahora vamos a pasar a las novelas románticas Pues con el primer libro que quiero comenzar Esta sección de novelas románticas Es este, Hotel de las Musas de Ann Keith Taylor Y está publicado por Suma de Letras Que es un sello de Penguin Random House Y bueno, la portada es súper guay El libro también está muy bien A pesar de que yo pensaba que no Ya podéis también ver pues la reseña Tanto escrita como en el canal Y yo también la verdad es un libro que os recomiendo mucho Porque es súper entretenido Súper rápido de leer Y muy, muy sentimental La siguiente y última novela romántica es esta El día que sientas en la actriz de las estrellas de Dulcinea Que en verdad es Paola Calasal Es el último que me he leído Y la verdad es que también va a salir la reseña dentro de poco Y también es un libro que os recomiendo Que está muy guay A pesar de que es corto Es muy intenso Y ahora pasemos a la sección de literatura japonesa Bueno, voy a comenzar con una editorial Que es Ronnie Literario Y este librito nos lo mandó Es muy chiquitito Y es del género Chambana Un género que yo nunca había leído Pero que por la sinopsis que leí Pues tengo bastante interés en ello Por eso elegí yo también el libro Después también hay otra editorial Que también publica libros de novela oriental Que es Kidori Books Y me ha mandado dos libros Este, La reina de las nieves Es una adaptación japonesa Del cuento de Hans Christian Andersen Y este también pues tiene con su marca página Con la portada del libro Y está muy chula Además también es un cuento ilustrado Entonces pues es más amero Y es más bonito Y el último Que vamos a tratar en esta mini sección Es Kuroi Hukai De Carlos Pais También de Kidori Books Y también tiene su marca página Con el título Este va de Sambura Este sí lo sé Y ahora vamos a pasar A la sección de crónicas Dentro de esta sección Pues solamente tenemos un libro Que nos lo ha dado La editorial Dolme Que es esta Crónica de la leyenda Los cómics de las guerras de las galaxias Y está escrito por David Mas Es en blanco y negro Y pues te vienen los cómics de toda la saga Y está bastante bien Entonces pues lo leeremos Y ya os daremos nuestra opinión Y pasemos ahora a la novela Policiaca o novela negra Solamente son dos libros Los que podemos englobar En esta categoría Uno de ellos es de Duomo Ediciones Que la verdad es que es una editorial Que a mí me gusta mucho También por el No solamente por lo que publican Sino también por el formato En que lo publican Este es el Comisario Bordelli De Marco Vicky Que es un escritor italiano Este ya también Tenemos la reseña hecha Y la verdad es que está también muy bien Y el último es este Publicado por Cazadores de Rata Que es Tom Z Y está escrito por Joey Alamo También dentro de poco Publicaremos la reseña Y también es un libro Súper cortito Y que también está muy bien Los libros que vienen ahora No sé en qué categoría Meterlos Yo los voy a llamar como Novelas de zombies El primero de ellos Aunque no trata directamente De zombies Pero sí se menciona Es este Cementerio De Javier Herce Y está publicado Por la editorial Now Evolution Y el segundo y último Es este El Quijote Z Que a mí me ha resultado Súper curioso Por eso también lo elegí También de la editorial Dolmen Y es la versión Del Quijote de la Mancha Pero en plan zombie Entonces me deja Cazar gigantes Pues Caza zombies Y pues también Lo tengo yo muchas ganas de leer Manga También hemos empezado A leer mangas A hacer reseñas de mangas Y la verdad es que A mí me está gustando mucho El primero que leí Fue Zombie Cherry De Choco Konami Y está publicado Por Fandogamia La verdad es que es estupendo Es el primero De tres volúmenes Todavía no se ha publicado El segundo Me parece Y estoy deseando Porque está Súper entretenido Y después también Si os gustan Los mangas de Yaoi Pues está aquí Blue Morning 1 De también De Choco y Daka Y está publicado Por Now Evolution También es Bueno es el primer tomo No sé si son Siete u ocho Y es mayor de Deciocho años Y también Está súper guay Comics El primer cómic Que os voy a traer Es un cómic Dedicado al Al horror Podríamos decir Y es un poco Sangriento Es este Doggy Bugs El volumen 6 Que está publicado Por Dirt Books Y pues también Veréis la reseña En pues Imagino que este mes La editorial Dolmen Que ya os he hablado En el En la anterior En la anterior parte También tiene una línea De cómics Y Nos ha mandado este Juego de cabezones De Enrique Vega Que yo también Tenía muchas ganas De leerlo Porque a mi me gusta Juego de Tronos Pues ya Muchos lo sabréis Y habéis visto Los vídeos Con Tid y Tuas Tuas Y este es muy gracioso Porque es la versión De Juego de Tronos Pero en plan Como divertido Y de cabezones También veréis La reseña Y aparte Pues El 29 de julio Fue el santo de mi hermana El 30 de julio Fue mi cumpleaños Yo le he comprado Cómics A mi hermana Para regalar Y a mi Me han Me han regalado También cómics Unos amigos Y mi familia Son cómics de Marvel Son cómics Algunos antiguos Y otros nuevos Pues ahora Os enseñaré Los antiguos Y los nuevos Y de los cómics Antiguos Pues está El Está el encapuchado La primera parte De dos Está el capítulo El capitán América De sonidos Que son los números 29 28 Y 30 Está el duende verde Con el invitado especial De Daredevil Está Loezno El número 57 Loezno El número 56 Y dos De X-Force Que son El número 26 Y el número 27 Yo no Pensaba Hacer reseñas De estos cómics Porque son antiguos Imagino que muchos Lo habéis leído Pero por ejemplo Si tenéis alguno Que os queráis Que queráis Que haga reseña O si os queréis Que hable De todos Pues me lo dejáis En un comentario abajo Y yo hago La reseña De estos cómics Y bueno Eso Dije que también En mi cumpleaños Me habían regalado Unos amigos Una serie de cómics Modernos De Marvel Que de aquí Pues saludo también A Manu y a Clara Que también lo veréis En el vídeo ese En un vídeo Que voy a grabar Sobre mis regalos De cumpleaños Que también Hay cosas De merchandising Y ya lo veréis también Y es Masacre El número 24 Capitán de América El número 92 Y Pantera Negra El número 5 De estos Si tengo la intitulación De hacer reseñas Que son Son Libros Que son cómics Actuales Creo que El más antiguo Es de 2017 Entonces De esos Si voy a hacer La reseña Y El último cómic Que os traigo Es otro Que también compramos Que es Han Solo Y este volumen Recopila Las 5 historias Dejan Solo En grapa Solo que aquí Está pues Una edición De tapaduras Y están los 5 Reunidos De este También vamos a Hacer reseñas Porque también Star Wars Es una saga Que nos encanta Salvo las Últimas películas Que son Para comer aparte Pues bien Entonces vamos a Cerrar la sección Primera Para dar paso A la segunda Y yo espero Que si os ha gustado Este Pues comentéis Si habéis leído Algunos de los libros Que hemos sacado Si os interesa Más algunos que otros Lo compartáis Os suscribáis Y os espero En la segunda Parte Adiós